A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueve en luceros, invento un idioma diciendo, te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuele el sol por tu puerta. No hay mejor motivo, si encuentras el modo, que sentirte vivo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, vele tu risa y el duerme y el ángel del vio y la brisa. A pesar de todo, a pesar de todo, del pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo, no hay mejor motivo, si encuentras el modo, que sentirte vivo. A pesar de todo, a pesar de todo. A pesar de todo.